¡Suscríbete! Ni porque Nicola hace todo lo que ella quiera Lo pela ¿Esto qué quiere decir? Que en cierto momento Pues ignora tanto a Nicola Que los fans ya se están preocupando por esa Situación y no quieren que pase Totalmente ese momento O que pasen por esa circunstancia Y simplemente los fans Se quieren ir en contra de Wendy Guevara Por esta situación Yo la verdad siento que no le deberían de gritar Que Marlon ya tiene Novia y que obviamente Va a tener un bebé Porque sería un embrión anímico fuerte para Wendy Aunque diga que nada más Es obviamente Pues sí, amigo Wendy sentiría feo Porque diría Rayos, no estuve ahí O por algún momento diría Qué bueno O qué malo No sabríamos la reacción de Wendy Guevara Y eso es lo que critica el público Que por qué no le hace tanto caso a Nicola Al final de cuentas Cada uno de ellos Tiene su diferente perspectiva dentro de la casa Por ejemplo Wendy ayer le dio un punto Que no servía para nada ya Literalmente Yo sé que exageran De a veces con eso de los puntos Pero el fandom Sí sintió un poquito feo Que también Wendy hiciera eso Porque le podía haber dado a Emilio Y no pasaba nada Si le daba a Emilio A nadie le interesaba No importaba Y no Es que no interesaba Si le daba A Sergio Si me lo recuerdo Tampoco interesaba No importaba Pero pues Cada quien Recuerda suscribirte Compartir Y darle like Nos veremos Chau chau Gracias